Esta es una propuesta que parte de un proyecto nacional sobre educación en el uso responsable de conocimiento en química, principalmente, que está coordinado entre la Secretaría de Políticas Universitarias y lo que es el ANCAP, que es la Autoridad Nacional para la Convención contra las Armas Químicas. La Facultad de Ciencias Químicas, desde hace tres años aproximadamente, viene participando en la gestación de una cátedra itinerante sobre uso responsable de conocimiento y esta es la primera experiencia en itineres, digamos que estamos itinerando hacia Río Cuarto, donde vamos a estar enfocando entre algo de algunos aspectos históricos respecto al uso de armas químicas, respecto a la ciencia y a la ética, cuáles son las legislaciones vigentes, a modo de una charla bastante dinámica, con participación del público que se espera, después con algunos videos, digamos, ilustrativos que sirven para la discusión y terminamos con un taller donde hay un juego de roles, digamos, como para practicar lo que vamos hablando. Es un espacio, principalmente está planteado como un espacio de reflexión y de pensar el conocimiento y cuánto poder uno tiene a través del conocimiento que está adquiriendo y la necesidad de hacer un buen uso de ese conocimiento. ¿Y cuál es la importancia de estar abordando estas temáticas con estudiantes que están en proceso de formación, con estudiantes avanzados? Bueno, es una de las etapas más importantes porque dentro de poco tiempo van a ser profesionales y se pueden estar encontrando ante diversas situaciones donde van a tener que tomar decisiones y el conocimiento es uno, ¿sí? El uso que se haga de él puede variar y son decisiones que se va a tomar como profesional o como científico y es importante estar preparados y haberlo reflexionado y incluso antes de abordar cualquier proyecto pensar qué es lo que ese proyecto puede tener, digamos, como consecuencias o cuáles pueden ser algunas de las consecuencias.